Hola bellezas, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo un Ipsy Bag Unbagging. Si quieren ver un Ipsy Bag Unbagging, quédense aquí en mi canal y hay que hacer esto. Esta es la bolsa Ipsy para el mes de noviembre y está muy bonita este mes. Está muy colorida y parece ser como un tema de estrellas. Y en mi bolsa viene con esta tarjetita. Dice que para noviembre la bolsa Glam Bag el universo se ha alineado de bellezas y Twinkle Twinkle, querida, es tiempo que la luz se prenda en el cielo. Se los traducí de inglés a español. Pienso que lo hice no tan mal. Lo primero que veo en mi bolsa es este producto de Luxie. Dice que este producto no tiene parabens y no hacen pruebas en animales y también un dermatólogo lo ha probado. El color que me tocó a mi es en el color 290 y parece que a mi me tocó un color como medio ciruela. Es casi moradito pero este es un buen color para el otoño y me veo haciendo como un smokey eye con este en este color. Y lo estoy sintiendo y se siente suavecito, cremoso y está bien pigmentado. Les voy a hacer una muestra, miren que pigmentación tiene. Lo siguiente que veo en mi bolsita es este producto de Model Co Highlighting Trio y tiene el color champagne, peach, bellini y bronce. Así se ve este producto, les voy a hacer la muestra, está muy cremosito y tiene muy buena pigmentación. Así se ve. También me veo usando este producto, me parece que está muy bueno. La siguiente cosa que veo en mi bolsita es este producto y este dice Go Away Gloomy Day. Es para todo tipo de piel y se usa después de que uno se lava la cara, en la noche y en la mañana. No me gusta el aroma que tienen. El aroma no se... No tiene un aroma muy bonito que digamos pero lo voy a tratar, quizás me guste después. Lo siguiente que veo en mi bolsa es este producto de Benefit, Gimme Bra. Este producto sí lo he probado y sí me gusta mucho porque tiene como fibras para nuestras cejas. Son las sellas muy bonitas y este es un producto muy bueno. Sí me gusta y este... Déjenme ver. La sella muy bonito. Y si no tienen tanta ceja, este producto va a hacer que se vea un poquito más cejas. So, se los recomiendo este. El siguiente cosa que veo en mi bolsita es este producto de Smashbox. Es una mascara Full Exposure. Y este no lo voy a estar abriendo hoy porque ya tengo más productos de este y tengo demasiadas mascaras abiertas. So, desde el momento que uno abre una mascara se empieza a expirar. So, no les recomiendo que tengan muchas abiertas porque se les van a expirar todas al mismo tiempo. So, pero sí se los recomiendo. Esta es muy buena mascara y a mí me gusta. So, eso fue todo para mi bolsa del mes de noviembre de Epsi. So, si les gustó mi video, por favor, denme un dedo arriba y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau, chau.